La creación este año en el Valle del Cauca de 6.000 empleos especialmente para jóvenes vulnerables es la apuesta de la gobernadora Dilian Francisca Toro con educación dual y una ruta de empleabilidad que se empezó a trabajar con el sector privado. La primera oportunidad que tenemos que darle a los jóvenes es que trabajen, pero para trabajar lógicamente hay que educarse, pero no hacer un proceso largo de universidad y eso aún, sino que empecemos a formarlos para poder lograr ocupar tantas vacantes que existen en el Valle del Cauca en muchísimas empresas. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos unido con ProPacífico, que es el sector privado, para que podamos lograr que las empresas nos puedan apoyar en que sus vacantes, nosotros formamos los jóvenes que no están trabajando, vamos a abrir una convocatoria pública para que el que quiera entrar a estudiar le vamos a dar la oportunidad y cuando se estén formando al mismo tiempo van a hacer su práctica en la empresa a donde van a trabajar. En esa búsqueda de generar empleo y disminuir brechas sociales, se hará un trabajo articulado con el sector privado, los líderes sociales y la academia. Ese es el modelo que queremos implementar para poder tener este año 6.000 jóvenes trabajando en empresas. Vamos justamente a mapear empresas, más empresas que quieran vincularse a este proceso de empleo inclusivo, pero que también quieran aprovechar los cupos SENA que tienen para poder emplear a jóvenes en estos niveles de vulnerabilidad, pero también generar más formación para el empleo y también todo este acompañamiento psicosocial que muchos de estos jóvenes requieren para que cuando consiguen el trabajo puedan permanecer en él. A través de mesas de trabajo se hará un análisis para establecer cuáles son los programas más adecuados según la demanda del sector empresarial y se diseñará una ruta de empleabilidad que permita vincular a los jóvenes al campo laboral. La gobernadora quiere que nosotros mínimamente creemos 6.000 empleos este año a través de este programa. Es una meta donde vamos a necesitar el apoyo de todo el sector empresarial, donde vamos a necesitar el apoyo del SENA, de esas instituciones para el trabajo y desarrollo humano y en general de todo el sector académico para que aliados con el sector privado y por supuesto el Estado empecemos a trabajar en conjunto para que esos jóvenes se puedan formar y se puedan emplear de manera exitosa. La ruta de empleabilidad dará prioridad inicialmente a los municipios de Cali, Buenaventura, Palmira, Buga, Tuluá y Cartago.